Ya hemos hablado realmente con la municipalidad y ahora vamos a hacer unas notas y vamos a presentar a ver si le vamos a dar algunas opciones a ver si nos pueden poner, aunque más no sea, un semáforo con giro a la izquierda para poder entrar al balneario después también, si no pueden poner un semáforo que sea un reductor de velocidades o si no en ese espacio que hay que es muy grande que puedan hacer una pequeña rotonda con lo que haríamos que los coches frenaran Una suma de aspectos ahí, porque no es solo muchas veces también se suma la velocidad de los conductores pero también la curva y contracurva, la subida y también la poca visibilidad, muy baja visibilidad No hay campo visual, cuando uno se para en la esquina de la ruta y la bajada al balneario no puede ver ni el coche que viene de la izquierda ni el que viene de la derecha Cuando quiere salir, el coche de la izquierda se aparece cuando uno viene de la izquierda, cuando mira para la derecha no viene nadie, dice paso, no, ya viene otro de la izquierda No sé, hay que estar ahí mucho rato para poder entrar o arriesgarse, como se arriesgan todos, a meterse en contramano media cuadra antes y circular por la banquina contraria digamos, en contramano y ya hubo hace unos 10 días un choque por esa razón Alberto, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento? No, ninguna, que no se puede Se puede por el tema de territorio de la Nación de vialidad nacional y demás, ¿no? Exactamente, eso es lo que dicen Pero, ¿qué pasa con la falda? La falda puede La falda tiene varios semáforos con giro a la izquierda Vallehermoso puede Tiene semáforos con giro a la izquierda Y si seguimos para arriba, hasta Carlos Paz hay muchos municipios que tienen giro a la izquierda Quiere decir que se puede Yo ahora estamos acá en la falda y me voy a acercar acá a la municipalidad a preguntar cómo hicieron A ver qué trámite hicieron y vamos a llevar también el dato de qué trámite hacer Tal vez obtener algún contacto también Exactamente, eso puede ser también, sí